Irán probó con éxito un misil de crucero de alcance superior a 1.350 kilómetros, indicó este sábado la televisión estatal. El misil de crucero OVC fue probado con éxito tras haber recorrido una distancia de 1.200 kilómetros y alcanzó su objetivo fijado declaró el ministro de Defensa Amir Atami, en un anuncio que coincide con el 40 aniversario de la República Islámica de Irán. Puede estar listo en el más corto lapso de tiempo posible y vuelo a muy baja altura agregó el ministro. Según un informe publicado en 2017 por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IIS, de Londres, Irán desarrolla una docena de tipos de misiles de un alcance de 200 a 2.000 km, que pueden llevar cargas de 450 a 1.200 kilogramos. Estos programas preocupan a los occidentales, que acusan a Irán de desestabilizar Medio Oriente, y amenazar a Israel, el enemigo declarado de la República Islámica. A. K.